En el video de hoy vamos a hacer un chico vs chica con el team Así que Daniel, Evelyn y yo vamos a ganar Igual yo siempre gano ¿Qué dices? Si en el bote encontrara con chile, si caigo bien tenés hasta el mundo like Eso, a ver, dejen like chicos Dejen su like En el primer reto tenemos acá nuestro contrincante Y tenemos que pasar todo esto saltando toda esta línea sin tocar Lo rojo, así que Daniel, ¿estás preparado? Eso, y el que lo hace más rápido gana está todo por el cronómetro Y empieza Dos, uno Uy, 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 se le está complicando la cosa a Daniel Vamos Daniel Eso, Evelyn, no lo alientes Uy, pará, me está yendo re rápido Este chico, ¿qué le pasa? No, 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 no Yo no sé si voy a poder pasar eso Y lo pasó Daniel No puede ser, qué rápido Metroconómetro, corre, corre Dale ¿Cuánto craftificaste? 33 Menos 25 Menos 23 19 28 Evelyn, vas vos o voy yo Y porque me avisó Eve que tenías que cortar Voy yo Voy yo, voy yo Porque me tengo fe Es el turno de la representante del team Melina Meli, ¿estás lista? Lista Ya has tocado rojo No, ahí puede empezar Sí, puedo Tramposo 3 2 1 Va Vamos Meli Ya perdimos Ya has perdido Ya has perdido A ver Eso es trampa Así no era Eso es trampa Total, ya perdimos la ronda Mirála, súper feliz ahí Haciendo trampa Se ha quedado a 3 segundos de Dani Bueno no, me ha ganado por 3 Claro no, pero perdió realmente Porque tocó lo rojo Perdimos La gracia era saltar Salté Te caíste Tocaste lo rojo Y después hiciste trampa ¿En serio? No me lo puedo creer Esta es la representante de mi equipo Perdón Quien va conmigo nunca pierde Perdón En este nuevo reto tenemos A la representante de mi grupo Contra el contrincante ¿Por qué me pones en esto? Bueno, perdón Es que yo no me lo voy a poder pasar Tienen que pasarte por esto Sí, literal Sí, literalmente Chico Bueno, chicos ¿Quién empieza? ¿Están preparados? Bueno, Pedro empieza Si tienes fe ¿Va por tiempo también? No El que llega más lejos gana Llegarán lejos Mirálo, mirálo Ya se le está complicando Y ni siquiera empezó No me lo puedo creer Tiene mucho a agarrar esto ¿Sí? No Pero ¿Querés? Uy, uy, uy Se colgó, se colgó Literal es como La Breaking Ball De Miley Cyrus Chicos No, no, no ¿Qué hace? Sigue colgado Paren Sigue colgado Sigue colgado No jodas Está ahí, está ahí Está ahí No, Miley No, Miley No hace el trapo, eh Pará Porque hay que ver Pero no, sí lo hace Sí, ya está Ya está Nos reganó No, no, no Que se caiga, que se caiga No se cae, no se cae Se cayó Ya se cayó No, pero igual ¿Podrás hacer tres? Tengo que decir una cosa Ha tocado el tercero No, pero no llegó a subirse Ha tocado el tercero Si yo llego a subirme, gano Bueno, sí, pero sí Llego a subirse Eh, nadie me tiene fe ¿Por qué? Por favor, sos mi última esperanza Estuve colgado el tercero Ah, es verdad Te colgaste, es verdad Y ahí va Evelyn Dale Evelyn La hinchada La hinchada Dale Evelyn Tengo las manos como cuando toco a los gatos Hay que aclarar que sabe que toco a los gatos Eso, es saber que toco a los gatos Bien, bien, bien Ay no, lo hace bien No, no, no Chicos, Evelyn gana Evelyn se colgó el tercero Gana Evelyn, tanto treparte de los árboles De chicas dio sus frutos Mírala Me muero Dale Evelyn Va por el cuarto Igualmente ya ganó Evelyn nos dio el primer punto No, no, no Pero mírala, mírala Sí, sí, sí Que va a llegar al final Se lo pasó Un segundo Sigue Ahí está Ganó Ganó Está derrotado por la vida Nuestro team en todo Pero derrotado estás tú Perdedón En este nuevo reto Tenemos que enfrentarnos Dani y yo En el desafío De la muerte No, mentira A ver quién llega más lejos Es para ponerle más drama Pero sí A ver quién llega más lejos Dale Dani Empieza a hacer tres Todavía No me recupero Uno Es que yo no sé Yo no sé hacer eso Yo tampoco Yo soy una para treparme con los pies Me deja a mí Me cambia el lugar No Que eso sí sé Que eso sí sé Bueno, que me haga Pedro Cambio Cambio el lugar Cambio Relevo Increíble Son mis tramposos Es que a mí me da miedo Las alturas Ya está Melina No, no Meli ¿Por qué? ¿Por qué pongo estos retos? Yo la voy a Me está cuantando todo Ay, yo voy a ser Se lo pasó Y vuelve Y vuelve A la otra Es la mía Meli, suerte Ay, Dios mío Ah, ese es mío Dios mío Voy a perder Atención Paren Tenéis que dejar like Porque podéis ver Ahora mismo Lo más lamentable Que habéis visto En nuestra historia ¿Qué? A mí no decían de mí Mira, yo conmigo No, pero de ti no Chicos Dejen like Si les doy pena Dejen like todo Es la primera vez Que venía No, no Sí, cuando era chica Lo hacía Como Evelyn ¿Viste? Evelyn era experta En treparse a los árboles ¿Y tú? De verdad Es experta de pasamanos A ver, dale Capaz nos sorprende Ojo, eh Voy Pero yo dame ustedes Cuando Ya Si no por tiempo Es pasárselo Ay, Dios mío Ya se ha colgado Bien No No Está ahí Ahora sí Dale, Meli Ojo, bien Va Ya me hubiese ganado A mí Va bien, eh Dale Dale No Qué profundo esto Bueno, bien Pero no te lastimaste Yo sí voy a pasar Por delante Dale, Pedro Dale ¿Qué opinas de tu equipo? Está bien Ganamos una Vamos dos a uno ¿Cómo te vamos a ayudar Si estás en el pozo? Pedro, ayúdala Voy Pero tírate Ahí Melina Yo todavía estoy recuperándome del anterior Se ha quedado ya sola En este último desafío El básquet Tenemos que enfrentarnos todos contra todos Pero Evelyn Seguimos siendo equipo No te olvides Así que Los puntos que vamos son en equipo Eso Los puntos que vamos son en equipo ¿Vamos perdiendo nosotras? Creo que sí, ¿no? Sí, cada uno Ay, no Vamos perdiendo, Evelyn Por favor Cada vez que encestemos Es un punto Uh, Evelyn Vos sos buena en esto En cesta Empieza Evelyn Por favor, Evelyn Te tengo fe No me vas a perder la esperanza en vos A ver Sí Un punto Dos a dos Ahora le toca al señor chocolate Daniel Tu turno A ver No No Tres a dos No te da por creer Meli ¿Voy yo o vamos? Voy yo, voy yo Es que me toca a mí Ay, Dios Man, capaz yo podía ser la del equipo ¿Viste? Me está dando la pala Te vas a dar propósito Dale Ay, qué fracaso Dale Va, Pedro Le erró, le erró, le erró Me toca a mí otra vez Dale, Eve Yo sé que vos podés Confío en vos Empatá Empatá Sí Qué grande Tres a tres Literal Lina la basquetbolista A ver Daniel Mira Ay, Dios mío Y esto lo tengo que desempatar Si Meli mete Y yo no meto Ganéis vosotras Apa Pero si Meli no mete Y tú metes No, sigue, ¿no? Ah, no Sigue Tiene que haber una diferencia De dos puntos, ¿no? Vale, bueno, vale Dale Ay, Dios mío Toma, perdí Pero, loco, ¿a dónde le apunto? Si no sabes vos Dale No, digo, dale no Le erró Ay, qué bufa Le pegué Ahí va Dale, Evelyn Dale, Evelyn No Evelyn ¿Cómo le vas a errar? ¿Cómo le vas a errar? Dios mío Dale, chocolate Errales Por favor, te lo pido Que si no ganan ustedes Uh, le erró Me toca Tu turno Me acomodaste las ideas Casi le doy Casi, pero no Si le diste en todas las caras casi Pero no dice Qué pedrada Soy muy mala Tengo una idea Tengo una idea El primero que meta gana Sí Eso Evelyn, dale Por favor Eso es el futuro de este equipo Por favor Dale No 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 No, no, no Evelyn Si ellos ganan Estamos al horno A ver, Daniel ¿Qué hace con dos pelotas? Vamos, Dani Vos podés No, digo Vos podés, no No Me tengo fe Para mí Para mí En esta voy a poder Dale Dale La colgó La colgó ¿A dónde la mandaste, Melina? La mandé Porque trampolines De al lado Ya vengo No, creo que quedó en la red No, olvidate Quedó atrás de la red Ay, por favor Dale, Pedro Le erró Evelyn A ver Estamos en el concurso De quien menos lamentable Dale Por favor Ya no quiero jugar En Chico vs Chica ¡Empate! Ganamos todos Eso Lo importante Es participar Chicos Pero bueno Espero que les haya gustado El video Y si les gustó También dejar mucho like Comentar y suscribirse al canal No olviden pasar por los canales De los chicos Del team Que se los dejo en la descripción Y ahora sí Cuando nos vemos En el próximo video ¡Chau!